Bienvenidos a News 24, el magazín de noticias y análisis en español de I-24 News. Mi nombre es Carlos Burovi. Yo soy Damian Pachter y estos son los titulares. Conmemoramos 27 años del atentado a la embajada de Israel en Argentina con una entrevista exclusiva a Shabtai Shabit, exdirector del Mossad. La fundación Yajat Le Manajayal, juntos por los soldados, realizó una visita a países de Latinoamérica, fortaleciendo las relaciones entre las comunidades judías e Israel. Idas y vueltas en las relaciones bilaterales entre Israel y Polonia, conversamos con Marek Majerovski, embajador de Polonia en Israel. Seguimos con las elecciones generales de Israel que se llevarán a cabo el 9 de abril. Cada semana que transcurre los números que arrojan las encuestas demuestran que será la elección más compleja en años. La contienda electoral se divide entre dos bloques mayoritarios. Pero que ninguno de ellos posee una mayoría absoluta que le permita gobernar. La derecha junta unos 62 escaños frente a 58 del bloque de centro izquierda. Y en un momento mostraremos cuál fue la última encuesta. Si bien por el momento el bloque de derecha lidera nada es absoluto y resta llegar al día clave, el 9 de abril. El foco esta semana estuvo puesto sobre la Comisión Nacional Electoral, el órgano responsable de aprobar y de vetar a los partidos y sus candidatos. Una decisión de dicha Cámara generó polémica al anular la candidatura del candidato Ofer Kassif número 5 de la lista Hadash, alianza de extrema izquierda, que incluye al Partido Comunista y otros partidos de izquierda. El argumento para dicha decisión fue una presentación judicial por parte del partido Likud gobernante, según la cual el partido Hadash conspira contra el Estado de Israel. Asimismo, la lista árabe Balad fue proscripta por la Comisión Electoral, mientras que por otro lado aprobó la candidatura de Mikhail Benaghi, miembro del partido de extrema derecha Otsma Yudit, poder judío por sus siglas en hebreo, a pesar que contaba con la recomendación del procurador general, Mandejai Bandelblit, de la nación para su proscripción, dadas polémicas declaraciones que este candidato hiciera contra los árabes. Mikhail Benaghi fue un miembro activista del partido CAJ, partido que en los años 80 fuera liderado por el rabino Meir Qa'ana y que tenía como consigna electoral expulsar a los árabes fuera de Israel. En ese mismo grupo estuvo entre sus filas, estuvo entre sus filas Aygal Amir, asesino del primer ministro Yitzhak Rabin. La impresión que generó la desigual decisión de la Comisión Electoral es que aprueba por un lado a los partidos judíos de extrema derecha y juega en contra de los partidos árabes. Escuchemos algunas reacciones del lado árabe. El impacto de la desigualización de la Comisión Electoral de Israel es siempre La última encuesta publicada en conjunto por I24 News y el periódico Israel Ayom del 7 de marzo de 2019 arroja los siguientes resultados. El partido azul y blanco de Gantz y Lapid con 33 escaños. El Likud llegaba a 26. La coalición de los partidos árabes Tali Hadash, 9. Y los partidos de centro izquierda, el Laborista y Meredz y los de los religiosos de la derecha, 8 mandatos cada uno. El resto de los partidos que pasan el piso electoral tienen 4 escaños cada uno. Al otro lado de la frontera, en la autoridad palestina, el presidente de la ANP, Mahmoud Abbas, nombró a su nuevo primer ministro, Muhammad Shatyeh, miembro de la vieja guardia del Fatah, en reemplazo de Rami Hamdala, cercano a Abbas. Y con un perfil económico, Shatyeh deberá enfrentar la complicada situación de la economía palestina, especialmente con sus rivales de Hamas en Gaza. Por otro lado, la reconciliación palestina está cada vez más lejos. Y en el próximo bloque, en el próximo bloque conmemoramos 27 años del atentado a la embajada de Israel en Argentina, con una entrevista exclusiva a Shaftay Shabit, exdirector del Mossad. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24 en Español. A 27 años del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires, fuimos en busca de respuestas. Y conversamos con una de las personas más importantes de esta trágica historia que nos aporta el ángulo israelí. Shaftay Shabit, jefe del Mossad cuando ocurrieron los atentados en Argentina, el de la embajada en 1992 y el de la AMIA en 1994. No es común que exdirectores del Mossad acepten entrevistarse ante medios internacionales y ni hablar de detallar sus acciones, investigaciones, operaciones y análisis durante los años que estuvieron en funciones. ¿Cómo tomó el atentado el Estado de Israel? Escuchen esta inusual confesión del exjefe del Mossad. ¿Cómo tomó el atentado? ¿Cómo tomó el atentado? también porque otras prioridades y los principales prioridades siempre, y también en ese periodo, covering el Middle East como la primera prioridad. Y el terrorismo en ese momento fue una prioridad, pero no teníamos todos los recursos que necesitábamos en ese momento para cubrir muy claramente todo el continente latino. El 16 de febrero de 1992, el cofundador y líder llamado Partido de Dios, el Hezbollah Abbas Musawi, fue alcanzado por unos misiles provenientes de unos helicópteros de las FDI al sur del Líbano. En la operación murió Musawi. Varias hipótesis circularon alrededor del atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires. Sin embargo, quisimos indagar en el tema de consultar a Shabit respecto a una de las teorías más divulgadas que pone Israel en el centro. ¿Fue el atentado una represalia de la eliminación de Abbas Musawi, el ex secretario general de Hezbollah? Por supuesto, tomamos en cuenta la posibilidad de que se retalharan, pero no necesariamente tan lejos en Sudamérica. Por supuesto, si quieren retaliar, podrían pegar muchos otros objetivos en la proximidad de Israel o en el Middle East en general. La sorpresa fue que decidieron ir tan lejos y perpetrar esta estrategia contra la embajada y luego contra el Centro Comunidad de Comunidad juda muy lejos del real front. Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Israel se iniciaron en 1949, cuando el entonces presidente, el general Juan Domingo Perón, aprobó un decreto reconociendo al Estado de Israel. El primer embajador israelí que llegó a la Argentina inauguró la embajada en un edificio situado en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, y en el hall de entrada ubicó un candelabro de siete brazos, la menorá, el emblema de Israel. Y allí se lució recibiendo los visitantes a la embajada hasta el fatídico martes 17 de marzo de 1992 a las 14.45 horas. El 14 de febrero de 1949, el Poder Ejecutivo Argentino, con el decreto 3668 firmado por el general Perón, reconocía a Israel como Estado soberano, ya que su existencia como consecuencia de la Resolución 181 de las Naciones Unidas era un hecho evidente. El primer embajador de Israel en Argentina, Jacob Zur, adquirió un petit hotel en el barrio de La Recoleta. La inauguración de la sede de la embajada fue el 23 de abril de 1950 y allí funcionó hasta el 17 de marzo de 1992. A las 14.45 un coche bomba estalló en la entrada del edificio, volándolo por los aires. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados. Hay destrucción por todos lados. La gente corre, sacan y traen heridos. Una destrucción total. Hay humo por todos lados. Están todos los edificios destruidos. Es un caos total. Qué tremendo es esto. Dios mío. En el atentado terrorista murieron 22 personas, entre ellos israelíes, argentinos, bolivianos, un uruguayo y un paraguayo. El Hezbollah se adjudicó el atentado e Israel, a su vez, responsabilizó al gobierno de Irán como perpetradores y patrones del grupo terrorista libanés. La investigación del atentado quedó en manos de la Corte Suprema Argentina que, imposibilitada o incapaz de avanzar en más de una oportunidad, anunció que el caso se cerraría. A lo que Israel, en reiteradas ocasiones, exigió que la causa se mantenga abierta y hasta ahora, pasados 27 años, sin ningún resultado concreto. En el predio donde estaba el edificio se creó una plaza seca llamada Plaza Embajada de Israel y allí se realizan ceremonias recordatorias. En el cementerio judío de la Tablada hay un monumento con la menorá que recuerda a las víctimas. Hoy en día, la bandera de Israel flamea en el centro de Buenos Aires en un edificio de 25 pisos y no a la calle. La relación entre ambos países se mantiene firme, pero la investigación del atentado, sin embargo, quedó sepultada bajo los escombros de la impunidad. ¿De dónde salieron los perpetradores y quiénes los enviaron? ¿Cuál fue el modus operandi? El ex jefe del servicio de espionaje israelí fue categórico al respecto y brindó detalles específicos sobre el tema, un lugar que hoy en día es reconocido globalmente como un centro de terrorismo internacional, si bien durante años, durante aquellos años, no se sabía demasiado al respecto. Pero antes de ello, observa en la pantalla siguiente con la adjudicación del atentado un detalle poco debatido en la prensa argentina, pero que a su vez es fundamental. Tiene la fecha del 19 de marzo de 1992, un día luego del brutal ataque que contiene el siguiente texto, la jihad islámica, el seudónimo por ese entonces del Hezbollah, tipió un comunicado a las agencias de noticias internacionales y dice el texto que el siguiente mensaje, la jihad islámica fue uno de nuestros continuos ataques contra el enemigo criminal israelí en una guerra abierta que no cederá hasta que Israel sea eliminada de la existencia. 19 de marzo de 1992. Volvemos ahora a Shavit, el jefe del Mossad en ese entonces con los detalles conocidos en esos días por el servicio de inteligencia israelí. y nosotras, 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 unos buenos años que los perpetradores eran de Hezbollah, que fue un retaliación de la operación que hicimos en southern Lebanon, como mencioné. que no se sabe que hay un gran coerción entre los miembros de Hezbollah en América del Sur y el embajón de la embajón. Y sabemos por el hecho que el embajón de la embajón usó las capacidades de diplomacia para llevar al país equipos y pasos y armas que servían los perpetradores luego al ejecutar el terrorismo el ataque y también se sucedió a establecer el hecho de que la preparación de los estos y los 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 teroristas se se fue en Paraguay. ¿Y qué sabía el Mossad respecto a los pormenores dentro del Palacio Presidencial Argentino y su presidente Carlos Saúl Menem? esto decía Javi durante la entrevista que le concedió en exclusiva a Damián Pachter para News 24 en español. en ese momento puedo mencionar que el presidente de Argentina era un hombre cuáles origines eran de Syriza y y puedo decir que la lengua que se usó dentro del Palacio era no español a ese nivel que muestra la profundidad de Árabes en general muslimos en general en todos los aspectos de la vida en Argentina y no solo sino también en otros países en el continente que es un fenómeno único Si bien el ex director del Mossad durante los atentados no lo mencionó con estas palabras las declaraciones que hizo sonaron como una especie de mea culpa a veces los mejores servicios de inteligencia fallan esto nos decía Shaftai Shavid sobre la información previa que había respecto a un posible atentado en 1989 cuando yo todavía fui el número dos en el Mossad me 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 One of my conclusions was then that our existence and our capabilities were not enough in order to address the overall Palestinian terrorist and Arab and Iranian presence in South America at that time. I remember mentioning it in my report when I got back home, but still we didn't have all the capabilities and resources at that time, even if we had decided to direct more resources and more capabilities to the South America front compared to other priorities that we have in the Middle East and in Europe. Damian, I have to congratulate you for having received an interview with an ex-director of Mossad, Shaftai Shabit. What impression did you have, in few words, what you mentioned about this attack? Well, in a certain sense, what most impressed me was, especially, saying that they took a surprise, which is something that you usually hear from, of course, from an ex-jefe of Mossad. Now, let's go to the investigation. We still don't know much about it. It is in manos of the Supreme Court. How do you think it will continue? And like everything that happens in Argentina that has to do with this type of investigation, it reigns the impunity and after 27 years we don't know much, we don't know much, we don't know much and I think we never know the truth. That is the reality. Let's move on to the next one. Let's move on to the next one. Let's move on to the next one. In the next one, the Fundation Yajat Lemana Hayal, Juntos por los Soldados, Realizó a visit to countries in Latin America to strengthen the relations with the Jewish community and Israel. Gracias por ser con nosotros. Estamos viendo News 24 en español. La Fundación Yajat Lemana Hayal, Juntos por los Soldados, Realizó una visita a cuatro países en Latinoamérica. En México, la delegación estuvo encabezada por su presidente, el General Mayor Yoram Yair Yaya. Y en México, Brasil y Uruguay por el CEO de la Fundación, el Brigadier General Yejiel Gozal. Y el Vicepresidente para Israel y Latinoamérica, el Teniente Coronel Javier Rosenfeld, que está aquí en el estudio con nosotros para contarnos acerca de la experiencia vivida en este viaje. Muchas gracias por acompañarnos, Javier. Gracias a usted. Javier, contanos un poco el objetivo de esta delegación y describirme cómo fue de norte a sur este viaje en el continente. Empezamos, antes de todo, por Guatemala. Que ahí empezó todo el viaje. El objetivo... Tuvimos tres objetivos. El primero fue que la comunidad conozca la organización. El segundo es juntar a los soldados junto a la comunidad. Y el tercero, al final, que es lo más importante, es conseguir el apoyo de la comunidad a los soldados, para el bienestar de los soldados. En Guatemala fue la primera vez que llegamos ahí. La organización llega al país. Hicimos un evento muy corto con una presencia de la comunidad judía, el embajador, el rabino de la comunidad. Y tuvo mucho éxito. Reciben muchas llamadas después de ese evento. Que me agradecen por estar ahí y contar un poco lo que hace la organización y los soldados de Tzahal. Veamos, entonces, un video muy cortito que nos mandaron acerca de la visita de Yajat Le Manajayal junto por los soldados en Guatemala. ¡Gracias! 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 Muy interesante. Y de Guatemala se fueron a México, donde tuvieron varios proyectos. Uno de ellos se llamaba Kipat Laneshama. Contanos acerca de la experiencia en México. Bueno, en México llegó una delegación mucho más grande. El presidente de Juntos para los Soldados, el agregado militar de Israel en Washington, que llegó para ahí, el CEO de Yajat. Y llegó ahí un conjunto de soldados, una soldada sola que es oficial. El conjunto de los soldados estuvo en eventos en diferentes escuelas. Conjunto, es decir, conjunto musical. Conjunto musical, sí, exacto. Que cantaba en las escuelas de la comunidad. Tuvimos muchas reuniones con donadores. Y el evento principal fue el evento que se llama Nertamid, Flama Eterna, para recordar los soldados caídos de Israel. Que es una escultura que hizo Leonardo Nierman, que la donó. Exacto. Lo donó para la comunidad, para Yajat de Manajayal de México. Ese evento se invitó a toda la comunidad y a la familia de los soldados caídos que viven en México, que algunos de ellos son de origen mexicano, que cayeron cuando hicieron el servicio militar en Israel, en Tzal. Un evento muy fuerte, muy emotivo. El conjunto de los soldados también cantó ahí. Y nos encontramos con muchísima gente. Lo otro fue Kipala Neshama, que la comunidad judía de México en los últimos dos años hicieron 22 sinagogas. Remodelaron. Remodelaron, perdón. En las bases, en las diferentes bases en las unidades del ejército. Que contribuyeron a la remodelación de las bases en Israel. Exacto. 22 sinagogas, que se terminó en los últimos meses. Y tuvimos ahí el honor para poner la placa en agradecimiento a todos los que donaron eso. Qué interesante. Ahora, de México, vayamos al sur del continente. Pasaron también por Brasil y por Uruguay. Primero, un evento gala hubo en Brasil, en la hebraica de San Pablo. Contanos acerca de este evento. Pues, toda la delegación. Viajamos de México hacia Brasil. La verdad es que no esperamos tanta gente, pero al día que llegamos no quedaron entradas. 530 personas en auditorio Art Tour en Hebraica, en Hebraica San Pablo. La gente ya estaba esperando de que los soldados y nosotros lleguemos para ahí. Es por primera vez que hacemos un evento así de grande en San Pablo. Y que nos encontramos con cientos de la comunidad judía en San Pablo. También acá fue un evento muy emotivo que al final la gente se puso a bailar, subió, como vemos aquí en el video, se puso a bailar con los soldados, a cantar y terminamos media hora mucho más tarde de lo que necesitamos. Un evento muy emotivo y muy alegre que fortalece la relación entre las comunidades. Entre las comunidades y también lo más importante como la organización nuestra que trata del bienestar de los soldados es el apoyo de la gente hacia los soldados aquí en ETSAL, en la Fuerza de Defensa de Israel. De ahí fueron a Uruguay. Uruguay es otra historia. Es un país de que la comunidad judía es mucho más chica que en San Pablo, que en México, pero muy sionista, mucho apoyan a Israel. Ahí tuvimos una escena más chica, con decenas de personas de la comunidad judía. También hay un gran apoyo de la comunidad hacia los soldados de la Fuerza de Defensa de Israel. También hay el CEO de Yajat de Manajayal, que recibió una medalla de honor, riesgando su vida en la primera guerra con el Líbano. Contó su historia personal, que no fue fácil. Ahí estamos viendo. Y ahí lo podemos ver al CEO un poquito oscuro, pero está contando la historia, todo lo que pasó, cómo le dispararon, se hirió y siguió combatiendo para salvar a su pelotón que estaba encargado de la Líbano. Contame, explícame, una vez que terminaron este viaje, visitaron cuatro países, ¿cuál es la relación que queda entre esta visita y la actividad que ustedes hacen? ¿Cómo lo resumirías? Antes de todo, tuvo mucho éxito. Te puedo decir que hasta hoy en día recibo teléfonos aquí, de gente que recibió mi tarjeta, llamando y agradeciendo sobre el evento que hicimos, que los soldados que estuvieron ahí los pudieron abrazar y apoyar. Y sí te puedo decir de que hay mucha gente que ya pasó donativos por el sitio web nuestro, que si lo puedo decir, www.ufis.org. Gente pasó donativos por ahí y están esperando el próximo evento. Están muy emocionados de esa visita, de que llegaron los soldados, de que estuvieron ahí y los pudieron tocar, porque hay gente de que lamentablemente no pudo llegar de paseo a Israel. ¿Y para cuándo crees que van a poder concretar un nuevo periplo por países de Latinoamérica? Ya tenemos planeado para Uruguay, Punta del Este, en el verano, enero del 2020, y para Yomatz Maut, del año que viene, en Brasil, un evento con soldados, también en hebraica, pero abierto para toda la comunidad. Y esperamos ver a la gente ahí. Brevemente, ¿cuál fue el mejor recuerdo que te queda de este viaje que hiciste? No te puedo mentir. Lo divido en dos. Antes de todo, la madre patria, Uruguay. La mayoría de mi familia vive ahí. No puedo decirte que no me esforzó mucho. Te emocionaste. Pero el otro, la comunidad judía en México. La comunidad judía en México apoya y ayuda y da un gran abrazo a mi Israel. Bueno, muchísimas gracias por contarnos acerca de este viaje tan interesante. Esperamos que nos lleven al próximo. Gracias por todo. Y en el próximo bloque, idas y vueltas en las relaciones bilaterales entre Israel y Polonia. Y conversamos con Marek Magierowski, embajador de Polonia en Israel, que nos habló en Perfecto Castellano. Gracias por ser con nosotros. Están viendo News 24 en Español. Las relaciones entre Polonia e Israel en los últimos tiempos han tenido idas y vueltas. Un presente en el que ambos países mantienen un excelente nivel de cooperación, que a veces se ve empañado por el pasado, especialmente el periodo de la Shoah, que afecta a ambos pueblos. Marek Magierowski, embajador de Polonia en Israel, habla perfecto español y accedió a conversar con News 24 acerca del pasado, del presente, pero fundamentalmente acerca del futuro de las relaciones entre ambos países. Entonces, comenzamos preguntándole acerca de la relación de Polonia en su región en Europa. Yo quiero corregir una cosa, porque usted ha preguntado cómo se siente Polonia o cuál es la política de Polonia frente a la Unión Europea. Nosotros somos miembros de la Unión Europea, formamos parte de la Unión Europea. Y es muy interesante que muchos periodistas, muchos colegas míos, porque yo también era periodista durante varios años, hacen la misma pregunta. ¿Cuál es la política de Polonia frente a la Unión Europea? No, nosotros estamos dentro de la Unión Europea. Nosotros tratamos también de moldear, por así decir, las políticas de la Unión Europea en varios aspectos, en varias áreas, en varios sectores. ¿Cuál es la política de Polonia frente a la Unión Europea? Somos, en cierta medida, dependientes de las importaciones de estas materias primas de Rusia. Y también Rusia es un país que sigue con sus políticas un poco agresivas en la vecindad más próxima, como en Ucrania, por ejemplo. La anexión de la península de Crimea, lo que está sucediendo ahora en el este de Ucrania. Todo esto nos preocupa, porque para muchos de nuestros socios europeos, sin hablar de Argentina o de México, de otros países latinoamericanos, la situación en Ucrania no es tan clara. Nos cuesta explicar a nuestros colegas diplomáticos de otros países, de los países un poco más distantes, por qué nosotros estamos tan preocupados, por qué nos agobia la situación en Ucrania, por ejemplo, y las políticas de Rusia. Porque es un intento de revitalizar el imperialismo o el neoimperialismo ruso. Rusia era antes Unión Soviética, un país que efectivamente ocupaba los países de Europa Central, entre ellos también Polonia. Entonces nosotros formalmente recuperamos la independencia, la libertad después de la Segunda Guerra Mundial en el año 45, pero durante más de 40 años estábamos bajo el yugo soviético. Entonces no éramos un país completamente, enteramente libre. Las decisiones más importantes en lo que se refiere a la política también económica de Polonia, durante esos más de 40 años se tomaban en el Kremlin y no en Varsovia. El tema de la Shoah es parte integral de la historia de los dos pueblos y una controvertida ley que prohíbe usar la expresión campos de concentración polaco generó rispideces en Israel y los Estados Unidos. El embajador Magierowski nos explica el motivo por el que pasaron esta ley y luego escuchemos la reacción del flamante canciller israelí Israel Katz. La intención, el motivo, era clarísimo. Durante muchos años Polonia, sobre todo en la prensa internacional, en los medios internacionales, era pintada como un cómplice de los alemanes, y estoy usando esa palabra deliberadamente, cómplice de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y durante el holocausto, el exterminio de los judíos europeos en aquellos años entre el 39 y 45. A pesar de varios intentos, porque también muchos medios polacos se empeñaron en contrarrestar, por así decir, esa narrativa de que la Polonia era corresponsable de las atrocidades cometidas por los alemanes en Polonia y en otros países. En aquella época, también los periodistas polacos, expertos, historiadores y, por supuesto, los críticos reaccionaban de una manera muy severa, muy drástica, a ese tipo de declaraciones, a esa narrativa que era muy dolorosa desde el punto de vista de la sociedad polaca. Desgraciadamente, en muchos casos fueron intentos inútiles. Entonces, la idea era crear una legislación que nos ayudara a combatir esa narrativa de una manera más eficiente. No voy a entrar en detalles cómo esa ley, esa enmienda, fue interpretada aquí en Israel y en Estados Unidos, sobre todo, porque yo creo que, a pesar de las diferencias de opinión que nosotros podríamos tener, yo creo que la ley fue entendida de una manera incorrecta. Porque, por ejemplo, se insinuó que esa ley no permitiría hablar libremente del holocausto en el sentido del trabajo científico, del trabajo académico, pero también en el sentido de que los supervivientes del holocausto que viajan a Polonia, que no podrían contar sus historias. Que es absurdo, por supuesto, porque no fue esa la intención de la ley. Tampoco, la ley tampoco introducía restricciones al trabajo académico. We will not forget and we will not forgive. And there were many Poles who collaborated with the Nazis. That's what Yitzhak Shamil said. They murdered his father, the Poles. He said the Poles suckled antisemitism from their mother's breast. Snobob will tell us how to express ourselves and remember the fallen. El embajador Magirovsky hizo la siguiente reflexión relacionada con los comentarios del canciller israelí Katz. Fue una declaración racista, evidentemente. Nosotros entendemos perfectamente que Israel está en medio de una campaña electoral, que algunos políticos pueden usar palabras, declaraciones, motivos que les ayuden a obtener más votos, por así decir. Pero realmente hay fronteras, hay límites del discurso público, hay límites de lo que se puede decir en este sentido. Fue una declaración puramente racista, lo dijimos, lo declaramos de una manera clarísima. No nos gustó, pero por otro lado sabemos perfectamente que nuestras relaciones con el Estado israelí son muy importantes. Queremos solucionar esta crisis. Naturalmente, mucho depende ahora de la reacción de los políticos israelíes. Yo puedo volver a repetir las palabras de mi primer ministro, que dijo que esperamos que los políticos israelíes, los más importantes, los líderes del Estado hebreo, sepan cómo reaccionar a este tipo de declaraciones. Polonia estuvo bajo control soviético durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y durante el periodo de la Guerra Fría. Y eso dejó una marca profunda en la política de Polonia, que mira a Rusia como un país que busca posicionarse nuevamente como una potencia imperial. Y le preguntamos acerca de la influencia rusa en nuestra región, en el Medio Oriente. A principios de los años 90, cuando se desmanteló la Unión Soviética, Rusia perdió mucha influencia. No solo en Europa Central, no solo en África y en otras partes del mundo, sino también en el Medio Oriente. Y yo creo que lo que vemos ahora es una tentativa de recuperar el terreno, por medios políticos sobre todo, pero cada vez más también por medios militares, porque Rusia es muy activa actualmente en Siria, también militarmente. La presencia militar de Rusia no es ningún secreto. Entonces nosotros vemos, observamos y analizamos naturalmente esa expansión rusa, también militar, también en esa zona del mundo. Porque Israel es un punto de observación muy interesante para cualquier embajador, para cualquier misión diplomática y para cualquier país, para cualquier gobierno acreditado en Israel. Pues nosotros analizamos también todos los movimientos, las medidas tomadas por el gobierno ruso en el Oriente Medio. Entonces cuando yo hablo con mis colegas israelíes, yo entiendo naturalmente que las relaciones de Israel y Rusia difieren de las relaciones que nosotros tenemos o hemos tenido en las últimas décadas con Rusia. Es una situación completamente distinta. Entonces yo no me siento ni capaz ni autorizado a criticar la política exterior de Israel, por supuesto. Pero siempre digo que con Rusia hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque nosotros hemos tenido también experiencias muy malas, muy dolorosas con Rusia. Y yo creo que hay que tener cuidado cuando estamos hablando de esa expansión, como ustedes dicen, de Rusia también en esta zona del mundo. Por ejemplo, las relaciones de Rusia con Irán. Esto es también un tema muy complicado y estoy seguro que los israelíes lo ven claramente, que este triángulo es también una cosa muy compleja. Hablamos de Europa, hablamos de Medio Oriente y nos vamos un poco a América Latina, Polonia. Reconoció a Juan Guaidó como presidente integrino de Venezuela. ¿Qué interés tiene Varsovia en el continente latinoamericano y cómo ve la situación en Venezuela? Venezuela es un país muy tumultuoso, digamos. Antes era muy próspero, uno de los países más prósperos en toda la región. Entonces, yo creo que dentro de, a lo mejor, no pocos meses, pero dentro de algunos años, Venezuela también volverá a su cauce, recuperando su poder económico, recuperando su carácter atractivo desde el punto de vista de los intereses económicos también de las empresas polacas. Y entonces, se estabilice también, no solo política, sino también económicamente. Rusia es un factor fundamental en América Latina con una influencia enorme, especialmente en Venezuela. ¿Qué piensa que busca Rusia allí? ¿Por cuál es el motivo de esa influencia en América Latina? Voy a empezar por la segunda pregunta. La respuesta es muy clara. Estados Unidos. Rusia siempre buscaba acercarse geográfica y políticamente a Estados Unidos. La historia del año 61 y la tentativa de colocar misiles en Cuba. Y también ese intento ahora de mantener a Maduro en el poder. Y también expandirse políticamente en algunos países latinoamericanos. Los lazos entre Rusia y Cuba siguen siendo fuertes. Pues yo creo que ahora vemos muy bien que ese periodo en el que Rusia colaboraba, al menos en varios sectores, con Estados Unidos ya se ha acabado. Rusia se ha convertido en un rival acérrimo de Estados Unidos en el escenario global. Pues yo creo que esto es, por supuesto, uno de los factores, pero en mi opinión uno de los factores más fundamentales de la expansión de Rusia, de las políticas de Rusia en esa región del mundo. Muy interesante la entrevista con el embajador Magyarevsky. Y si yo tuviera que preguntarte, Damián, ¿cuál sería el título que te deja esta entrevista? Cuidado con los rusos. Sin dudas, esa fue la frase que a mí más me resonó en la cabeza. Teniendo en cuenta la historia que tiene Polonia bajo la esfera de la Unión Soviética, que también tocamos ese tema. ¿Para vos, Carlos, qué fue lo que haces? Para mí la mirada optimista que tiene el embajador respecto a las relaciones bilaterales entre Israel y Polonia, en donde, más allá de las pequeñas asperezas que indudablemente el pasado pesa, mira hacia el futuro pensando que ambos países tienen que tener buenas relaciones porque son aliados. Aliados en estrategias que obviamente favorecen ambas partes. Y yo quiero agradecer a una colega nuestra, Diana Skaya, que colaboró en la gestión para poder realizar la entrevista con el embajador Magyarevsky. Y bueno, Diana, muchas gracias. Y bueno, esto es todo por esta semana. Para esta semana. ¿Nos vemos la semana que viene? Muchas gracias. Pueden seguirnos en i24news.tv y en JTV en los canales 34 y 200 por J en Israel. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias.